Si quieres mi vida, mi vida te doy ¿Qué más da que la gente nos diga? Conozco a los dos, conozco a los dos Ya sé bien que te envía perdida Y sé bien que odiaste mi amor Pero no me ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar, te vine a buscar Te vine a buscar Que vuelvas, que vuelvas Solo una vez Pero que vuelvas, mi cielo Te vine a pedirte perdón Pero que vuelvas Pero que vuelvas Te vine a buscar, te vine a buscar Te vine a buscar, te vine a buscar, te vine a buscar